La estimación preliminar que hace AFIP, que es el órgano técnico para eso, estaría hablando de una cifra superior a los 175 millones de pesos. Es una causa tremendamente importante, creo que en los últimos años la más, en cuanto a monte y en cuanto a la gravedad del hecho, es la más importante que hemos tenido aquí en la jurisdicción de Belville, abre el camino a la posibilidad de que esto pueda seguirse ampliando, se verá en su momento quiénes son los eventuales responsables, si los hay, si están vinculadas a otro tipo de actividades, como actividades ganaderas, actividades industriales, y podría haber ramificaciones, podría, porque todo es hipotético, que lleguen hasta el sudeste, hasta el cierre de la provincia de Córdoba, los límites, e incluso llegar hasta el norte de la provincia de Santa Fe. Se han hecho una serie de medidas, se han practicado una serie de medidas, ordenatorias, dispuestas por el tribunal, luego de una profunda investigación que realizara la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde hemos dado intervención a la Fiscalía Federal de Belville, y hemos dispuesto, en este caso, cuatro allanamientos, entre domicilios particulares y en una imprenta, donde intervinó una importante cantidad de personal de la AFIP, estimativamente creo que eran cerca de 30 personas, por el apoyo técnico de la Policía Federal en cuanto a la parte de seguridad. La documentación secuestrada en su oportunidad, se trataría de un conjunto de documentación de diversas índoles, como usted dijo, fracturas apócrifas, fracturas mellizas, que vincularían a un conjunto de intervención de personas en la configuración de actividades impropias al orden jurídico, y que serían atentatorias contra el principio este de legalidad en cuanto al ingreso de la obligación tributaria, o la ilusión de las obligaciones tributarias. No hay la prueba total y cabal en este momento, estaría yo anticipando algo que no lo tengo en mis manos, toda vez que cuando se realiza este tipo de operativos, hemos podido secuestrar y destacar en el tribunal, hay dos armas, yo no diría, como dice el parte de AFIP, de Alto Milagro, Alto Cali, yo de alta, sofisticación, a mí son rojos, son armas muy importantes, que vamos a tener que averiguar el destino, al igual que una importante cantidad de dinero, en pesos y en moneda extranjera, a través de cheques, como la documentación está en caja, yo no hemos desintervenido esa documentación, pero es la información que a mí me ha suministrado la AFIP, que son los que han estado en la oportunidad presente en el operativo, que habría un conjunto de documentación vinculada a cuestiones de espectáculos, y específicamente lo que ha tenido la publicidad de autos de competición. Gracias por ver el video.